al equipo que además de abrazos y no balazos, para que vean nos graben, para ahora con muchísimo gusto saludar a otros dos grandes amigos, saludo al queridísimo Francisco Paco Cruz, también escritor periodista, aquí en Cienciasura, Paco ¿Cómo estás? Ya tardes, buenas tardes Toño, ¿Cómo estás? Justos, buenos días, entre buenos días, terminando y buenas tardes empezando, Toño, ¿Cómo estás? Muy bien, saliendo de Semana Santa, ¿No? Saliendo de Semana Santa, ya pues listos para la primavera para, así como camarón de la isla, cantar la primavera así que más que listos y preparados otros dirán que están como burros, que andan como burros en primavera, yo no sé Esa es otra cosa Toño, pero sí, no, el clima ya está para otra cosa Sí, ya aquí, mira, está sin suéter, también saluda el queridísimo Jaime Hernández Querido Jaime, periodista por supuesto, legendario corresponsal de guerra ¿Cómo estás, querido Jaime? Buongiorno, caballeros ¿Cómo están, queridos amigos? ¿Listo aquí para lo que me digan? Pues, ¿Qué les parece que vamos con los temas? Y les voy a pedir, queridos compañeros que pequen de ultracríticos con lo que les voy a plantear a continuación La semana pasada la cerrábamos con temas muy escabrosos con situaciones verdaderamente terribles, muy fuertes en primer lugar al hablar del caso Camila de esta niñita de 8 años que fue secuestrada por su vecina a quien el pueblo de Taxco habría linchado en horas subsecuentes a este horrendo crimen y bueno pues se han venido suscitando como cada tiempo de elecciones también una serie de ejecuciones hasta el momento hoy en la conferencia de prensa mañanera el presidente López Obrador aseguró que no se había visto tanta nota roja como ahora yo debo decirlo ¿No? en el caso de los linchamientos y en el caso de este tipo de circunstancias efectivamente ¿No? los linchamientos son tan viejos como la humanidad misma desafortunadamente al grado de que bueno pues los tenemos en incluso la literatura me viene a la mente obviamente Fuente Ovejuna López de Vega esa icónica y muy vamos usada frase de ¿Quién mató al comendador? Fuente Ovejuna señor ¿Quién es Fuente Ovejuna? todo el pueblo a una por ejemplo y pues no podemos de ninguna forma culpar a ningún gobierno o a ningún personaje así sea Felipe Calderón que abrió las puertas del infierno para todos los mexicanos y nos deshumanizó no podríamos culpar a alguien de de esto que ocurre de la idea absurda y horrenda de una pareja para secuestrar a una niñita asesinarla para con tal de sacarle dinero a su familia aprovechándose de que el papá trabaja acá en los Estados Unidos como como paisano migrante pero yo quiero preguntarles a ustedes que por supuesto pues han tenido una larga trayectoria en el periodismo efectivamente hay una circunstancia distinta en estos momentos siendo muy muy críticos hemos llegado a un punto insostenible en cuanto a la violencia en cuanto a la inseguridad o es como dice el presidente López Obrador que se trata bueno pues parte de de la campaña política parte de cómo es que en su momento hasta callaron con esta la llamada Iniciativa México en 2011 de Felipe Calderón en la que efectivamente todos esos chayoteros muy bien vestiditos muy perfumaditos fueron ahí a firmar un acuerdo con el que decidieron cerrar el hocico para siempre y de ninguna forma hablar sobre las atrocidades que se estaban cometiendo en tiempos de Calderón y de García Luna ¿qué opinas de esto Paco? Mira Toño este yo lo he calificado este es un crimen de un asesinato de maldad maldad pura que tiene muchas cuestiones primero la descomposición social el rompimiento del tejido social que no se da que no se da en una generación esto viene de décadas el olvido la pobreza en que metieron la población y no quiere decir que la pobreza sea una condicionante de crimen no quiere decir que con la pobreza se rompe el tejido social nos podemos odiar unos a otros y podemos ver cualquier situación para sacar dinero luego bueno visto el crimen hay una serie de errores horrores y omisiones primero este una vez una vez que se da el primero el secuestro o retención de la niña el asesinato eso es una maldad es una maldad superior atribuible a muchas cuestiones que vamos a ver ahora yo te decía es este viene después el linchamiento de dos personas los supuestos asesinos de una niña que hay que podemos ver en eso descomposición de la sociedad desconfianza de esa sociedad en el poder judicial y luego viene la politización del asesinato de la niña hasta llegar otra vez al linchamiento la muerte de una supuesta criminal y las omisiones y descuido y apatía o errores de la policía de Taxco del Ministerio Público es decir todo es un caldo de cultivo que no alcanzamos a comprender pero lo primero que tenemos que poner en perspectiva es que la nota policiaca que hoy vemos en primeras planas que vemos exigiendo tiene matices políticos porque en este país esa nota roja siempre fue un género menor del periodismo Toño siempre de hecho reforma oculta oculta pero hace negocio con la nota roja esa que que va chorreando sangre si tiene otro trasfondo así que esa nota siempre ese género siempre fue desdeñado recuerda reforma tiene un un periódico extra en el que a los junco no les gustaba poner su nombre para publicar esa serie de crímenes el universal tiene el suyo aquí hemos tenido periódicos o publicaciones especializadas en ese tipo de crímenes que ahora desaparecieron pero alarma alerta que chorreaban sangre y este así que este siempre fue considerado un género menor tenemos por ejemplo el periódico de la prensa la prensa de la ciudad de méxico que es especialista en ese tipo de notas yo digo que es quizá el periódico de este país que más vende fuera de los deportivos que más vende pero no es considerado un periódico serio no porque no lleve buenas notas es porque publica notas de nota roja hoy mira al margen de la politización que hay una politización gravísima este que incluye el trabajo deplorable de estos medios y sus analistas que pretenden achacar el crimen de la niña a la administración del presidente López Obrador este pero tenemos que advertir que la justicia por mano propia que ese es el linchamiento como lo quieran llamar pero es linchamiento es resultado uno de la descomposición social nadie quiso prestar prestar antes atención ¿por qué? porque el PRI y el PAN a todos los niveles de gobierno Toño Jaime controlaban controlaban a todos los periódicos y usaban al poder legislativo para validar para validar todo tipo de leyes por lo como fueran salvajes algunas incomprensibles otras y luego el poder judicial se convirtió en un brazo político para legalizar cualquier clase de atrocidades menos para hacer justicia así pasó en el poder judicial y pasa federal en los poderes judiciales de los estados tenemos por ejemplo mira solo el caso de Norma Piña que yo digo que es una mujer siniestra poderosa pero siniestra quien se encaramó ¿cómo llegó a la Suprema Corte? por arreglos con personajes del gobierno de Enrique Peña Nieto Humberto Castillejos Cervantes y Luis Videgaray caso y luego ¿cómo se encaramó a la presidencia de la Suprema Corte? a través de arreglos sucios bajo el agua ¿qué hizo de la Suprema Corte? un refugio de sinvergüenzas capos narcos bribones y tranzas como pues sí siempre mencionamos a Genaro García Luna y Felipe Calderón es cierto pero está Benjamín Ricardo Salinas Pliego Germán Larrea Mota Velasco y así pasan los gobiernos de los estados acabamos de hablar por ejemplo del poder judicial del Estado de México que liberó al exalcalde de Toluca acusado de secuestro de violencia doméstica de violencia de género de toda clase así que este poder judicial dio acceso a que o dio paso o incubó la impunidad la incubó a través de múltiples excusas pretextos o abiertamente manipulando el sistema legal de tal forma que el poder judicial en todo el país se convirtió en que en un negocio en un negocio tenemos jueces magistrados y ministros que son mercenarios de la justicia de tal forma que ¿qué vas a hacer cuando hay un caso como estos? ¿vas a confiar en la justicia? pues claro que no así que no es justificable el linchamiento pero es entendible tomando en cuenta toda esta corrupción del poder judicial en todos los niveles en todos los niveles entonces ¿qué va a hacer la gente cuando hay un caso que cobra esta relevancia? cuando hay un secuestro en una comunidad ya saben que si el caso llega a los juzgados no les va a pasar nada a los culpables que si tienen dinero para comprar a los jueces a los ministros a los magistrados en nueve o diez años o menos van a salir de la cárcel ya sabes es una justicia de 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 refrán mexicano ¿no? el que menos el que más tiene más pinó le puede comer o más este más más rápido va a salir este así que quien mira hablando de frente ¿quién no se ha enfrentado alguna vez a un caso en la justicia mexicana y llegas con la billetera abierta para darle mil dos mil los miles de pesos que sean al secretario de acuerdos del juzgado que después va a bañar o mojarle la mano a quien al juez así que tantas décadas de impunidad terminan en esto luego mira tenemos un ministerio público que no entendió porque están impreparados porque no tienen recursos porque hay corrupción así ¿quién no llega a cualquier ministerio público con lo mismo? con un billete de mil o con más para darle a la gente del ministerio público pero mira pero en ocasiones en ocasiones llegamos al ministerio público ni hojas para levantar una demanda tienen o no tienen personal o no tienen personal calificado así que hay una serie de de impunidad una cadena de corrupción una cadena de carencias nunca nunca los gobiernos municipales estatales y federal se preocuparon por lo municipal y por lo estatal pues llega a este grado de de cansancio de la población y luego tienes la corrupción que en vez de meterle dinero a las agencias del ministerio público o a los policías los presidentes municipales los gobernadores y el presidente de la república se lo roban o los presidentes de la suprema corte de justicia de la nación o el presidente respectivo del tribunal superior de justicia en cada estado así que es una es una cadena y mira podemos buscar cualquier palabra que se nos ocurre y empezamos otra vez regresamos a la prensa ¿qué está haciendo? estamos en elecciones está manejando un caso político como caso político un caso que siempre fue de género menor en este país hay que ir a Oaxaca a Chiapas hay que ir al Valle de México y vamos a ver cuántos linchamientos yo mira cuando me entrevistan o me invitan a conferencias lo primero que digo a mí me preocupa más este tipo de violencia que la violencia del narco la violencia del narco es muy sexy porque te va a dar noticias de ocho columnas te va a dar presencia pero esta violencia no la queremos ver nunca y es la que tenemos al lado la que tenemos en casa la que tenemos con los vecinos cuando yo me subo a un autobús mira si digo si me ataca un narco pues nos van a matar a todos ya pero si me atacan a delincuentes del fuero común me van a cortar un dedo me van a mochar una oreja me van a torturar le van a pedir dinero a mi familia así que es un proceso de descomposición que incluye la corrupción de los gobernantes es culpa de Evelyn es culpa del ministerio público este la gobernadora acaba de llegar Guerrero fue gobernado hasta dos mil veintiuno por el hasta octubre de dos mil veintiuno por el PRI así que Camila y casos como el de Camila no en Guerrero en el al estado que vayas tiene es ocupan el último lugar en las prioridades y luego vas a la policía municipal ¿qué tiene la policía municipal? nada la mayoría de los agentes reclutados este carecen de todo no tienen armas no tienen preparación no tienen recursos así y luego tienes un gobierno en dos mil seis dos mil doce Felipe Calderón que le entrega la impartición de justicia a un personaje oscuro como Genaro García Luna y corrompe todo bueno termina de corromper que ya venía corrompido así que ¿qué haces? pues tienes este caldo de cultivo que aprovechan quienes empresarios mercenarios del periodismo que no son periodistas hace rato hablabas de Juan Francisco Hili Ortiz que es un magnate del periodismo que está preocupado en hacer dinero y que si él ve un caso como el de Camila para explotar en primera plana lo explotan así que tenemos un caldo de cultivo de todo pero lo fundamental es la descomposición social que a la que yo atribuyo crímenes como el primero el asesinato el secuestro asesinato de Camila segundo este el hinchamiento de estas personas justicia de mano propia pues yo te decía cuánto tienes cuánto vales es una justicia de de refrán mexicano ¿no? así que este y luego tienes a televisoras como TV Seca y Televisa cuyos dueños están preocupados en otras cosas están en la grilla así que para mí es un crimen de descomposición social que la prensa quiere aprovechar políticamente hablando ¿por qué? porque hemos tenido historias de crímenes horrendos que nunca llegan siquiera a una página interior de estos periódicos porque les da vergüenza porque siempre el periodismo de Nota Roja se vio como un género menor y te lo digo porque yo empecé en mi carrera como periodista de Nota Roja las notas que escribía Toño cuando no iban chorreando de sangre mis jefes de redacción me hacían que fuera chorreando de sangre así que es un género menor que incluye todo pero lo preocupante es como dicen en mi pueblo con dinero baila el perro así que si tienes dinero para comprar a policías tienes dinero para comprar a ministerios públicos a jueces a magistrados o ministros ya la libraste y este crimen para mí engloba todo esto así que una disculpa por haberme extendido Jaime por haberme extendido Toño pero yo para mí es muy preocupante yo los he comentado yo siempre vivo en pueblo me gusta vivir en pueblos que están abandonados de todo así que para mí tiene muchas razones y hoy tenemos una prensa mercenaria que la hemos platicado muchas veces que está aprovechándose del caso de la niña Camila Toño y Jaime sí hay que ser muy muy honestos con esto es un género muy antiguo en el periodismo que es resumido hasta en las clases en la universidad al hablar de los tabloides algo que mire pues se utilizaba desde finales del siglo XIX principios del siglo XX y siguen existiendo tabloides efectivamente el periódico que más tira que tiene es la prensa o hasta donde yo me quedé cuando iba yo a estudiar ahí en la calle de Basilio Vadillo teniendo de espaldas ahí el periódico de la prensa es un es un género periodístico que es muy buscado por la gente al grado de que a principios de la década del 2000 quisieron entrarle al mercado precisamente el Universal Reforma se me está yendo uno más porque ya saben que metieron en cuanto al Universal metieron el gráfico Reforma metió el Metro son lo mismo son la misma porque los mismos páginas empapadas de sangre y de descabezados en una parte y en la otra mujeres desnudas que eso es también muy muy cuestionable por supuesto la crucificación de la mujer pero es aún más cuestionable que ahora se utilice con a un nivel político le pido al equipo que nos grabe para también escucharte a ti Jaime ¿qué opinas tú de todo esto? Pues mira yo creo que el maestro Paco Cruz al que considero todo un maestro y lo acaba de demostrar porque acaba de exponer de forma magistral con este acento sociológico antropológico lo que es la raíz de la violencia raíces históricas que se han vivido en estados como Guerrero el estado de México que hace frontera Michoacán Jalisco y es una historia de la violencia que tiene que ver con como dice el maestro Paco con la descomposición del sistema un sistema donde la justicia no funciona como debería donde el poder político no cumple con su deber donde los cuerpos policiales pues están corrompidos o impreparados entonces es un caldo de cultivo que siempre termina en este tipo de desgracias de tragedias ¿no? es una tragedia realmente que expone las entrañas de un sistema corrupto pero no hay desde ayer ni desde anterior sino desde hace mucho tiempo y el maestro Paco creo que lo explicó magistralmente yo me quisiera concentrar en otro ángulo el maestro Paco sostiene que la nota roja se considera un género menor y en eso coincido coincido en México siempre se ha considerado un género menor y sin embargo y sin embargo querido Paco querido Toño yo creo que el crimen y esto me lo enseñaron a mí mis más viejos y experimentados mentores yo creo que el crimen es la mejor escuela del periodismo de verdad estoy convencido de ello claro cuando se ejerce el oficio del periodismo con meticulosidad con empeño con profesionalismo ¿no? y hay muchos ejemplos de cómo se podría cómo se podría realmente sacar partido del crimen para elaborar un super reportaje una buena noticia por ejemplo está a sangre fría de Truman Capote que yo creo que fue una de las obras que demostró el poder que podía tener el periodismo la crónica al retratar un crimen atroz ¿no? entonces yo creo que efectivamente el crimen es la mejor escuela del periodismo pero ojo porque también tiene me voy a tratar de explicar es cierto que el crimen es la mejor escuela del periodismo pero también creo que no hay crimen más atroz más repugnante que el que haya personas que utilizan la credencial de periodismo para explotar esa nota roja que es lo que está ocurriendo en México con los casos de Ciro Gómez Leiva con los casos de Joaquín López Dóriga con los casos de TV Azteca con los casos de las noticias por ejemplo de Televisa bueno se han reducido prácticamente a pura nota roja cuando no son robos y asaltos son accidentes y es decir ¿cuál es la tirada? ¿cuál es la política? es decir el crimen ha dejado ha dejado de ser objeto de estudio para convertirse en objeto de propaganda de las grandes cadenas de televisión porque la consigna es tratar de vender la imagen de que México es un país ingobernable que por culpa de Morena que por culpa de López Obrador este país está rompiendo todos los récords de violencia y todos sabemos que esto no es cierto a mí realmente me pareció muy interesante la elección podría decirse así que hizo el presidente esta mañana de ver ahora cómo los ciudadanos se han quitado esta venda de los ojos los ciudadanos han comenzado a ver a los periódicos a los medios de comunicación convencionales y masivos con otros ojos ya están hartos de todas las noches estas notas rojas con cifras exageradas con cifras mentirosas con medias verdades nunca explican la raíz del conflicto como lo acaba de hacer magistralmente el maestro Paco para explicar la tragedia que ocurrió con esta niña porque aquí se van juntando si tú haces un poco desmenuzas aún más lo que ya hizo el maestro Paco te das cuenta de que ahí el crimen organizado no solamente es que ha estado presente sino que ha penetrado en la raíz de esta sociedad ya cualquiera actúa como crimen organizado hay hombres taxistas que se comportan como criminales utilizan las mismas tácticas secuestran a niñas a sabiendas de que su padre esté en Estados Unidos por ejemplo la extorsión contra familiares que reciben que reciben dinero de Estados Unidos se ha hecho una cosa ya no generalizada pero es es bastante frecuente si tú vas por ejemplo al Estado de México y preguntas a la gente si recibe dinero de Estados Unidos de su familiar te van a platicar que sí y que el crimen organizado ya se lleva parte le mochan parte de esa remesa al familiar que está en Estados Unidos entonces te das cuenta como el crimen organizado que se mantuvo durante décadas sigue ahí y ha contaminado al tejido social lo ha descompuesto ¿no? y en medio de este escenario ¿qué es lo que están haciendo los medios de comunicación los periodistas están haciendo una investigación en serio de lo que hay detrás de estos crímenes? ¿cómo es posible que este taxista ha llegado a ese grado? ¿cómo es posible que la sociedad haya reaccionado con esta furia para prácticamente asesinar a una de las supuestas cómplices? entonces yo creo que aquí te das cuenta como todo el sistema está fallando y sobre todo y sobre todo los medios de comunicación porque yo insisto todo buen periodista yo por eso respeto mucho al maestro Paco Cruz porque como él mismo lo dijo él empezó como reportero cubriendo la nota roja y antes los grandes periodistas empezaban cubriendo la nota roja y hay casos de periodistas que después de cubrir la nota roja se convierten en los grandes cronistas en los grandes escritores en los grandes sociólogos en los grandes antropólogos de la violencia de la injusticia en fin y yo creo por eso es importante que sin censura tenga a un maestro como yo lo digo así yo creo porque admiro mucho el trabajo del maestro Paco y la gente lo sigue por eso porque es un periodista de raza que ha partido de un campo como es el crimen como es que es donde se aprende de verdad así es que yo creo que ahí tienes dos conclusiones la primera la que ya ofreció el maestro Paco en el sentido de que el sistema está descompuesto no pero es una descomposición que viene de décadas atrás y la reflexión que yo te doy en el sentido de que también esta descomposición se ve en los medios de comunicación que se suman a una campaña multimillonaria de propaganda para todas las noches asustarnos meternos miedo en el cuerpo que es un poco el relato que nos vende Xochitl Galvez y el movimiento ciudadano dicen ya basta de tener tanto miedo pues si todas las noches nos hacen buh a través de los noticiarios de TV Azteca de Reforma de TV pero los ciudadanos saben bien que estamos en época electoral y si bien es cierto que en México la violencia suele agudizarse suele explotar en épocas electorales por una u otra razón porque desafortunadamente en México la violencia es multifactorial tiene que ver sobre todo las disputas a nivel de caciques entre caciques la violencia criminales que aprovechan el calendario electoral para ajustes de cuentas en fin hay múltiples razones para explicar la violencia pero yo creo que sí debemos señalar la falta de profesionalismo de periodistas que solamente se dedican a explotar a mostrar la sangre pero sin explicar con honestidad con pulcritud con meticulosidad qué es lo que ha habido cuál es la raíz de esa violencia que está anidando ahí y que nos va a seguir dando problemas en los próximos años y que desafortunadamente existe a lo que le apostamos como con el progreso como sociedad a lo que le apostamos en esta evolución es que cada vez la vida valga mucho más cada vez exista una existen estructuras que protejan los derechos fundamentales de las personas eso es a lo que se le apuesta desafortunadamente como bien mencionas Jaime Jómez el queridísimo Paco Cruz quien concuerdo ambos ustedes dos son grandes grandes periodistas siempre ha existido y el género es más que claro estaba pensando por supuesto en lo que fue la alarma en su momento pero pues tantos tantas publicaciones que así así se mantuvieron con toda la popularidad y mencionabas algo querido Jaime importante le voy a pedir que nos grave no muchas cosas importantes obviamente pero lo que más me llama la atención es como es que en la campaña de Xochitl Galvez se está manejando ahora esta cantaleta de que supuestamente hay que apostarle a enfrentarse al miedo que de alguna otra forma es pues la copia a lo que en su momento hizo FDR Franklin Delano Roosevelt de el único que debemos tenerle miedo es el miedo mismo tratando tal vez ¿no? de convencer a la gente cuando son ellos los que están provocando el miedo entre todos los mexicanos con todo lo que plantean con lo que hacen sus chayoteros en sus noticiarios por la noche mañana y tarde y hoy bueno pues vemos una serie de contradicciones vemos que sigue muy fuerte este escándalo del uso del logo del INE y la llamada de atención que hizo el INE bueno pues resulta que también lo hace Marco Cortés y ni quien les ni quien les diga nada mi querido Paco ¿qué opinas de esto? ah bueno este Toño pues este es el uso facciones de organismos públicos autónomas autónomo uno este de 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 la oposición de la derecha lo usan así porque ellos lo crearon porque ellos saben cómo opera porque hay un número de consejeros que que son forman parte del viejo régimen por lo menos son seis porque están acostumbrados porque la llamada de atención a Xochitl no es un castigo es nomás para mí aunque mucha gente dijo que fue una fuerte llamada de atención para mí fue muy tan suave que ahora lo hace Marco Cortés tan suave que le dijeron bueno este si sigues si vas si reincides como en la vez número 500 te vamos a castigar y es parte de la mira no sólo de la desesperación que eso ya es evidente es parte de las estrategias de de quienes coordinan el cuarto de guerra de Xochitl Galvez incluido Lorenzo Córdoba Vianelo que usan los colores del INE para identificar a al movimiento opositor a fuerza y corazón por México este a Xochitl Galvez porque hay hay es evidente que no tienen fuerza que no tienen que no tienen confiabilidad que hay en la población las encuestas así lo dicen una desconfianza histórica hoy en el PRI y en el PAN ya digo mira no menciono el PRD porque es ya para mí ya es este nada más un organismo rémora un organismo un grupo político rémora que está viviendo de lo que le dejan además de la corrupción este son son partidos te digo no desesperados sino que entendieron desde antes de las elecciones que adoptando los colores del INE podrían tener algo y hoy le están apostando a que hoy lo primero fue Xochitl o Marco Cortés mañana quien te gusta que lo haga Alejandro Moreno Cárdenas o que lo haga este quien sea que lo haga Lorenzo Córdoba mismo si de ellos saben cómo pero el INE saben cómo funcionan por dentro así que van a seguir usando el INE ¿por qué? pues porque no pueden hacer nada mira yo hoy veía las encuestas de reforma que tú discúlpame el financiero tú mismo lo decías está cuchareada hay que recordar que es un periódico muy afín a la derecha periódico para empresarios y de derecha que ayudaron este Calderón Enrique Peña Nieto y aún con esta encuesta que puede estar toda dirigida mira nada más la diferencia 51% 34% 51% para Claudia Shea Mopardo 34% para Xochitl Galvez este entonces ¿qué están haciendo? pues tratar de usar los colores del INE para llegar a más personas o para decirle en esa especie de 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 propaganda subliminal decirle mira ella es la confiable el INE está con Xochitl es lo que hace Marco y eso solamente tiene una cabeza Lorenzo Córdoba Vianello no hay otra conoce él todas todas las reglas conoce lo que pueden hacer lo que no pueden hacer y si no lo pueden lo inventan así que es eso te digo para mí ya no es producto de la desesperación que ya están desesperados hace mucho es producto de que de que conocen que el INE no les va a hacer nada que va a jugar con ellos que son una especie en el INE hay un grupo de consejeros que son títeres o cómplices de la derecha y no les van a hacer nada una llamada de atención un nada más eso entonces es parte de eso Toño de aprovechar y lo van a aprovechar al más al máximo y viendo la encuesta del financiero de de la edición de este lunes mira yo digo hoy se ha quedado corto y a qué le van a apostar pues a esa campaña que tú decías a esa campaña del miedo a esa campaña de mostrarnos imágenes en la que nos digan este que cualquiera de nosotros puede ser víctima involuntaria de un crimen esa es la la apuesta de Felipe Calderón es la apuesta de Gil Soart es la apuesta de Taboada es la apuesta de Xochitl es la apuesta de la extrema derecha no solo de México internacional va o sea le están apostando eso le va a funcionar yo creo que no han visto yo lo dije la semana pasada Toño aquí en Sin Censura no han leído las encuestas no los resultados Toño Jaime no no los resultados son unos no han leído todo lo que representan las encuestas las encuestas si por más manipuladas que que estén hay algunas que arrojan ciertos datos y hay que leerlos hay que leer que la gente la mayoría si por lo menos 60% de la gente de todo el país no va a votar nunca por el PRI por lo menos el 35 40% no va a votar nunca por el PAN y esa gente está cansada de estas de este tipo de de políticas que puso de políticas electorales que pusieron en marcha Xochitl Galvez y su cuarto de guerra entonces pero no han leído nada lo van a seguir haciendo van a seguir usando los seguir usando los colores del INE van a seguir este aprovechando esa yo decía por lo menos seis consejeros están bien identificados que son de derecha en el INE que es un refugio van a aprovechar los recursos que tienen en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pero insisto no están leyendo las encuestas están viendo los resultados pero no están leyendo las encuestas no saben para qué sirve pero quién va a saber si tienes a Max Cortázar que es el hombre que mueve todo eso es la mano derecha de Calderón que recurrieron a todas estas campañas sucias entonces no van a leer nada Max Cortázar Maximiliano Cortázar Lara es un tipo violento es un tipo represor y es un tipo corrupto entonces le están apostando este hombre tiene control sobre las televisoras él les bañó por lo menos treinta y tantos mil millones treinta y dos mil treinta y dos treinta y cinco mil millones de pesos entonces que van a apostar a lo mismo a lo mismo porque no están leyendo que ya no es el país de dos mil seis no es el país de dos mil doce somos un país más politizado somos un país que tiende a leer más algunas cosas y que no vamos a querer en los medios de comunicación tradicionales mira yo no digo no van a desaparecer no pero ya deben darse cuenta o debieron haberse dado cuenta en dos mil diecisiete dos mil dieciocho que ya no tienen influencia que no son creíbles y eso le está pasando a Xochitl le van a apostar a lo mismo y por eso recurren al uso de los logos y todo lo relacionado con el INE porque nadie confía en ellos pero no están leyendo lo que está pasando en las encuestas no están leyendo a la población mexicana no están leyendo al gran núcleo de votantes que son simpatizantes o seguidores de Morena si no están leyendo nada lo que están haciendo es asegurar un poco o tratar de ganar la mayor votación posible no para la presidencia de la república eso ya hoy es evidente sino para tratar de colarse ellos en el congreso de la unión Antonio y Jaime que fíjense estaba viendo ahí encuestas que sacan de más en las que ponen casi a la mitad pero tiene toda la razón Paco sigue la tendencia a hablar de una derrota avasalladora en cuanto a la parte de Claudia Sheinbaum frente a Xochitl Galvez en cuanto al congreso hay pues varias hay vertientes que tendremos que analizar pero le pido al equipo que nos grave para también preguntar tu opinión querido Jaime ante esta pues andanada de desobediencias por parte de la campaña de Xochitl Galvez más que eso ante las injusticias que ocurren mientras ellos incurren en una serie de circunstancias muy cuestionables que verdaderamente son como para sanciones fuertes ahora salen con que el doctor Santiago Nieto no puede justificar su residencia en Querétaro un hombre que pues fue registrado de bebito en San Juan del Río que creció ahí que fue al kinder primaria secundaria prepa ahí mientras que bueno con los panistas incurren en situaciones terribles como lo del uso del logo como no les pasa nada como no le pasó nada a Xochitl pues ahora lo hace alguien como Marco Cortés ¿tú qué opinas? Mira yo creo que hay veces que más que adentrarnos en interpretaciones demasiado elaboradas para entender el uso que están haciendo del INE yo creo que esto tiene mucho que ver con una con con nuestra cultura con nuestra cultura democrática desde siempre desde siempre en México ha existido el convencimiento de que todo árbitro puede comprarse todo árbitro ya sea de fútbol ya sea de básquetbol todo árbitro puede comprarse ¿por qué? porque como decía Enrique Peña Nieto no es que la corrupción está la tenemos la llevamos es parte de nuestra cultura ¿no? y claro esta esta viejo proverbio pues es falso es falso ¿no? completamente como lo ha demostrado el presidente de México pero eso te da mucho eso te te explica mucho de las razones por las cuales los partidos políticos como el PAN el PRI Movimiento Ciudadano siempre han visto al INE como ese árbitro al que se le puede comprar al que se le puede sonsacar ¿no? y de ahí este continuo forcejeo este continuo pulso como hemos visto en el curso de las últimas semanas bastante interesante por cierto entre Gerardo Fernández Noroña y otros miembros del PRD el Chucho Zambrano los representantes del PRI y del PAN que es muy interesante este pulso porque demuestra hasta qué punto realmente ellos creen que el Instituto Nacional Electoral es un árbitro al que se puede doblegar al que se puede comprar ¿no? y esto te habla también de hasta qué punto yo creo que todas y cada una de las reformas que se acometieron para perfeccionar al Instituto Nacional Electoral pues están incompletas están incompletas el INE no es una institución perfecta y no es perfecta porque desde su creación y hasta la fecha es una institución que se creó a base de cuotas de partido entonces la cultura de la partidización es inevitable como hemos estado viendo y hay un elemento interesante que tiene que ver precisamente con el uso del emblema del INE y que tiene que ver con un debate yo diría de carácter casi existencial porque en el seno de la oposición porque y justamente en estos momentos y si se dan cuenta la estrategia electoral del PRI, PAN y el PRD ha dado tumbos de manera impresionante porque no logran encontrarle la cuadratura al círculo para apuntalar las encuestas que siguen dándole la victoria a Claudia Sheinbaum entonces los últimos debates primero quisieron rehuir de esta identidad ¿no? con el PRI con el PAN con el PRD ¿cuántas veces vimos a Xochitl Galvez diciendo que ella no se aliaría con Alito pero luego dice que sí se aliaría es una crisis existencial cabrona ¿no? cabrona entonces para que veas lo difícil en medio de una crisis existencial esta candidata dice bueno entonces ¿qué coño soy? soy PRI PAN PRD ¿qué soy? entonces claro en esta carrera contra el tiempo de ir ajustando lo único que se les ocurre por obra del señor Claudio Iqués González es que no acuérdate tú eres una candidata ciudadana una candidata ciudadana y por eso yo creo que han elegido estos colores que los distancian del viejo PRI de la izquierda del PRD del PAN de alguna manera pero con el PAN incrustado ahí entonces pero al mismo tiempo caciques como Marquito Cortés y Alito siguen metiendo su cuchara para presentarse como cabeza de lista como es un totum revolutum un totum revolutum de estos tres partidos que no terminan de ponerse de acuerdo y a pesar de este empeño en presentar a Xochitl Galvez como la candidata ciudadana no cabe duda que es una candidata que representa lo peor de las corruptelas lo peor de las componendas entre el PRI el PAN el PRD desde que Carlos Salinas de Gortari inauguró la cultura de las concertas sesiones entonces yo creo que a pesar de estos intentos por esclarecer la imagen de Xochitl Galvez como una candidata ciudadana no lo van a conseguir ¿por qué? porque los ciudadanos no son tontos los ciudadanos saben que una candidata ciudadana no nace de un día a otro una candidata ciudadana se da después de una trayectoria de lucha de activismo de proselitismo como ha sido la carrera por ejemplo de Claudia Sheinbaum tú puedes revisar toda la trayectoria de Claudia Sheinbaum cómo iba desde que era dirigente estudiantil cómo iba y tocaba puertas cómo defendía causas eso no lo encuentras en la trayectoria de Xochitl Galvez que se inventaba una historia de niña que caminaba kilómetros descalza que vendía gelatinas eso ya nadie se lo cree y mucho menos este invento de que es una candidata ciudadana ahora bien si no lo han conseguido en todo este tiempo Paco y Toño imagínense hay que tener en cuenta una cosa el primer debate es el próximo domingo el próximo domingo es decir tienen el tiempo en contra yo creo que a pesar de que Xochitl Galvez ha dicho que ella va a terminar va a destrozar a Claudia Sheinbaum que va a demostrar que ella es más chingona pues no lo va a poder hacer ¿me entiendes? porque como lo que no da Dios no lo da Salamanca no lo da Yale no lo da Harvard no lo da nadie no lo da la UNAM entonces yo creo que es una candidata mal elegida mal elegida la campaña ha sido desastrosa desastrosa por donde se le mira porque eso de poner un Frankenstein político a partir de partes de aquí del PRI del PAN del PRD y luego decirte que es un candidato ciudadano no está yendo no está no está no está teniendo tracción esta idea del candidato ciudadano así es que yo creo que el próximo domingo va a ser la primera gran demostración de quién es realmente Xochitl Galvez por cierto en un debate en el que a pesar de las protestas de Morena va a seguir estando como moderador este Manuel San Martín que una y otra vez ha demostrado que está en contra de Morena por activa y por pasiva y son tres debates que nos van a costar ojo 19 millones de pesos 19 millones de pesos así es que yo francamente creo que ya Xochitl Galvez está realmente contra la pared yo veo muy complicado que logre remontar por muchas por más encuestas cucharadas que publiquen aquí yo creo que la suerte está echada y lo último que van a tratar de hacer es insistir en este tema de que Xochitl es una candidata ciudadana yo creo que no van a convencer a nadie no ni a su propia base política que ese es lo más claro no los convencen pero por ese odio dogmático que tienen contra todo lo que representa López Obrador bueno pues todavía tienen ahí a un sector de la población pero sería muy interesante ver que pierden pierde Xochitl Galvez y pierde la pierde la derecha conservadora por muchos muchos millones y bueno pues así ahí se quedan ahí en la verdadera calle de la amargura y queridos compañeros yo les quiero agradecer que se hayan conectado con nosotros que como siempre nos den estos análisis tan profundos tan enriquecedores para Sin Censura estábamos contigo Jaime por favor compártanos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo como no como siempre querido Antonio querido Paco es un placer estar compartir mesa con ustedes dos ya saben a mí me pueden encontrar todos los días de lunes a viernes en No Apto para Cínicos estamos ya preparando el programa a partir de las 14 horas también les pido que nos sigan a través de nuestras redes sociales arroba Jaime Jaurno y a partir de las 14 horas en No Apto para Cínicos con la periodista Lourdes Salas y su servidor Jaime Hernández un abrazo inmenso para los dos queridos hermanitos igualmente querido hermano ahí tiene usted queridísimo Jaime Hernández periodista y por supuesto corresponsal de guerra Paco también por favor comparte nuestras redes sociales para que la gente se pueda encontrar Toño pues yo primero les dejo un abrazote a los dos la verdad saben que mi estima por los dos es amplísima y es recíproca segundo Jaime nos queda ver porque no nos ha dicho que va a tratar en No Apto para Cínicos y yo ya saben Jaime les agradezco mucho nos vemos mañana arroba Paco Cruz Jiménez en x antes twitter y en facebook arroba Paco Cruz Jiménez Francisco Cruz Jiménez en facebook así que nos debes eso Jaime de entradita para saborearnos algo siquiera Jaime pues vamos a vamos a hablar de esta decisión también de que Donald Trump ya le respondió al presidente de México ha dicho que ni 10 centavos va a dar porque ya saben que el presidente de México ha solicitado 20 mil millones de dólares que ya sabemos que no se los dio no se los dio ni Trump ni Biden pero hoy insiste a Trump que ni más que no ni 10 centavos y vamos a hablar de este tema de cómo la derecha conservadora intenta recuperar el tiempo perdido a través de estas campañas de propaganda que yo francamente creo que ya nos surten el efecto deseado entre millones de mexicanos esos van a ser los dos temas centrales de No Apto para Cínicos pues estaremos pendientes de No Apto para Cínicos con mucho gusto claro está y si efectivamente yo lo que le respondo a Trump es lo que dice el presidente López Obrador dice eso en campaña y ya veremos después queridos compañeros muchas muchas gracias y tiene usted también al que le dice un abrazo a los dos y bueno vámonos con más